Nos encontramos con Alberto Jiménez, jugador de la Unión Deportiva Foncaliente. Alberto, ¿cómo estás viendo al equipo después del partido del pasado fin de semana? ¿Alguien estás pensando en la sociedad deportiva TENIC? Bueno, pues una semana bonita. Semana con mucha ilusión, que el equipo ya desde el lunes se ve que está metido, enchufado, con ganas del domingo. La verdad que después de la derrota del domingo, del sábado, perdón, pues el equipo se ha sabido reponer bien, a pesar de que no hemos jugado, pero tenemos buenas sensaciones y con muchas ganas, sobre todo. Oye, y parece que es la mala raya, ¿no? Primero fuiste tú, ahora Guille, parece que está unido por un enlace, ¿no? Ahora Guille, que también lo está pasando en el Ike Seco, ¿no? Sí, aparte de hermanos, yo creo que también nos tocó vivir las desgracias iguales. Pero bueno, son infortunios, cosas que pasan, nada que no se pueda arreglar y pues a trabajar para volver lo más fuerte posible. Oye, ¿cómo estás viendo ya Omar Cabello, que no conocemos todos aquí, debutó? ¿Cómo estás viendo a Jovi, el jugador cedido por el Urense a Ralfonc? Bien, la verdad que bien, solo ha entrenado dos veces con nosotros y la verdad que con buenas sensaciones. Se le ve un jugador con ganas, que viene a dar lo mejor de sí. Y ya te digo, esperando que nos dé muchas alegrías y que nos ayude a conseguir los objetivos. Una pena lo de Borja, ¿no? Que era un hombre importante para un desenlace como este de derbi, ¿no? Sí, la verdad, una pena porque es un jugador muy importante para nosotros. Nos da mucho desequilibrio por la banda y nos da muchas opciones. Pero bueno, estoy seguro que el compañero que entre por él lo va a hacer igual o mejor, con las mismas ganas. Alberto, ¿cómo te estás encontrando después de la lesión? Pues bien, la verdad que ahora el otro día después del partido recaí un poco. Pero bueno, yo creo que de menos a más ir cogiendo un poco el ritmo a hacer una pequeña pretemporada express, creo que volveré en mis mejores momentos. Alberto, salte lo mejor en el personal deportivo y que vuelvas a tener el tono desde el arranque de la temporada. Muchas gracias.